En el claustro San Agustín de la Universidad Nacional de Colombia, se llevó a cabo el taller Tsunami Amenaza Latente, cuyo objetivo es dar a conocer las investigaciones, protocolos y metodologías que se han desarrollado frente a este fenómeno natural en las costas colombianas. Lo que se ha identificado básicamente en nuestros estudios es que el riesgo por tsunami no es exclusivo de la costa pacífica. Eso es un gran, digamos, es muy notorio en nuestro estudio, la zona del Caribe, que históricamente se ha tenido en cuenta como una zona donde no ocurren terremotos, pero que es una zona donde pueden ocurrir terremotos grandes que ocasionen tsunamis, pero también hemos presentado evidencias de que en el Caribe se presenta una gran cantidad de deslizamientos submarinos de tamaños considerables, que según la literatura y estudios en otras partes del mundo pueden ocasionar tsunamis. Los aportes del Grupo de Investigación en Geofísica al Departamento de Geosciencias de la Universidad Nacional se referenciaron en el taller, en el que se citaron investigaciones de la academia, se analizó el trabajo entre instituciones para prevenir desastres y se habló sobre la cooperación internacional de países como Japón. El taller tenía como objetivo contextualizar a las entidades nacionales sobre las capacidades, investigaciones y protocolos que existen en el país ante un eventual caso de tsunami en las costas colombianas. En el espacio se evaluó el sistema de respuesta ante tsunamis en Colombia. El país está fortalecido con un sistema de respuesta, con un sistema de gestión del riesgo que nos permite, digamos, poder enfrentar cualquier tipo de eventualidad. Uno de los desafíos identificados es apoyar más la investigación científica y académica. Concientizar a las autoridades, al gobierno, que nos den los recursos suficientes a nosotros, los académicos, a los científicos, para poder estudiar a fondo estos fenómenos, que básicamente cuando los conozcamos mejor es que podemos tener las medidas para mitigar los efectos dañinos que puedan causar. En la segunda jornada se abordaron temas como la actualización del Protocolo Nacional de Detección y Alerta por Tsunami. Con la cámara de Cristian Ovalle, este fue un informe de Juan Francisco Molina para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional. Agencia de Noticias de la Universidad Nacional